¿Qué pasa cuando uno no escucha a su mujer? Yo escribí hace poco un artículo que se llama ¿Cuál es la diferencia entre un Google Car, entre un auto Google y un auto con GPS? Lo escribí respecto a la pera ya Toledot, donde allí vemos que Rivka toma el mando, ¿verdad? ¿Saben de qué estoy hablando? Cuando Isaac Avinu tiene que designar a uno de sus dos hijos como su heredero, no su heredero material, su heredero espiritual, el que va a seguir la herencia y el legado de Abraham Avinu, ¿verdad? Entonces tiene dos hijos, uno es Esab y otro es Yaacov, ¿verdad? Entonces tiene que ir a uno de los dos, porque en ese entonces uno solo era el que lideraba, tenía que ser uno u otro, ¿ok? Entonces Esab, dice la pera ya, que, perdón, Isaac, elige a Esab. ¿Y quién escucha esto? Rivka. ¿Y qué es lo que hace Rivka? Hace toda una maniobra como para que la Berajá le sea dada no a Esab, sino a Yaacov. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un carro con GPS y un carro Google? ¿Cuál es la diferencia? Los griegos modernos dicen que en un matrimonio el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello, ¿verdad? Yo preferiría decir que en el judaísmo sería mejor hablar de una metáfora como que es un carro. Entonces, ¿quién está al volante en el matrimonio judío? ¿Quién está al volante? ¿El hombre o la mujer? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién está al volante? ¿Qué dirían ustedes? El hombre. El hombre está al volante. ¿Y dónde está la mujer? La mujer es el GPS. ¿Qué significa que la mujer es el GPS? Me voy a explicar. Yo estaba yendo el otro día a Greyneck, voy dos veces por semana, desde Brooklyn a Greyneck. Es un viaje de más o menos unos 40 minutos. Y es muy directo, es la Bell Parkway. Desde la salida 8 hasta la salida 31. Entonces, iba como todas las semanas. Y siempre tengo puesto mi GPS así por, como se dice, por default, directamente. Entonces, de pronto mi GPS me dice, salí de 18, salí de 18. ¿Y qué hice? No salí. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo adelante, no hay tráfico, no hay nada, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué le voy a hacer caso a mi Waze? ¿Por qué le voy a hacer caso a mi Waze? Si yo veo que no pasa absolutamente nada. Y llegando a las 18, me dice de nuevo, me gritaba, salí a 18, salí a 18. Y yo seguí adelante porque no pasaba nada. Hasta que llegué a la salida 19. Y ahí me di cuenta que había un tremendo tráfico, tipo Tecamachalco, Polanco, algo así. Un tremendo tráfico que me demoró unos 30 minutos más. Pero ya era tarde porque la única forma de evitar el tráfico era la salida 18. ¿Entienden ahora qué es la mujer? La mujer es el GPS. ¿Cuál es la diferencia entre el que maneja y el GPS? Díganmelo ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Yo, cuando manejo, tengo ojos humanos. El GPS tiene ojos satelitales. Tiene una vista satelital que puede ver mucho más de lo que yo veo. Tenemos la verajá de que nuestras esposas tengan esa inteligencia superior, que es mucho más perceptiva que la nuestra. Tenemos que hacerle caso al GPS. Tenemos que escuchar al GPS. Sí, estamos al volante. Pero si no escuchamos al GPS cuando dice, salida 18, salida 18, entonces puede ser que nos equivoquemos muy duramente. Entonces tenemos que complementarnos y saber cuáles son los talentos de uno y los talentos de otros. Y sinergizar, ¿se dice? ¿Sinergizar se puede decir? ¿Sinergía? Actuar uno con el otro de la mejor manera posible. Un par de cosas más que les quiero decir. Esto me llevaría una hora para tratar de hacerlo en 10 minutos. ¿Ok? Estamos hablando de ciertos tips, de ciertas ayudas técnicas, de cómo comunicarse uno con el otro. ¿Ok? Y explicamos cómo comunicarse con nuestras esposas, cómo entender la comunicación con nuestras esposas.